Nueva edición de Fiebre Mundial, vamos a hablar todo lo que se vendrá en esta ya recta final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde Francia querrá pues repetir el plato del Mundial pasado y volver a una gran final, pero enfrente estará con un Marruecos que viene haciendo historia, es el primer país africano que se mete entre los cuatro mejores del mundo y además es uno de los pocos invictos que queda en este Mundial y apenas ha recibido un solo gol. En lo vengo, chea, se nos viene tremenda semifinal entre África y Europa. ¿Cómo estás? La verdad que sí, bien, muy contenta de estar contigo, muy contenta de estar con ustedes también para vivir todo lo que se viene en la semifinal del día de mañana. Vamos a ver si Mbappé, si Griezmann, si Chorís, si muchos futbolistas más lograrán ser bicampeones del mundo. Para eso le tienen que ganar a Marruecos, ya sea en tiempo suplementario o en los 90 minutos para llegar a una final. Vamos a ver qué es lo que sucede con este actual campeón del mundo y con la sorpresa que es Marruecos. ¿Seguirá siendo historia? ¿Será la primera selección africana en meterse en una final?